¿Qué onda mi gente? Pues este es mi segundo video, lo prometido es deuda, seguimos haciendo más producción para ustedes El primer video lo apoyaron muy bien, muchísimas gracias, todo muy bien agradecido Y pues así comienza mi segundo video, fuga Mi sao comienza así, aquí voy a una oficina que estoy haciendo Para mí, para tener mis cosas, mi papeleo, tener todo bien organizado Aquí la están pintando, llevo unos botes de pintura De hecho, donde voy a hacer la oficina, era el cuarto que yo tenía cuando vivía con mi mamá Y pues como está dióquis, dije, le voy a dar uso y lo voy a utilizar de oficina Para organizar todas mis cosas y pues no tener detalle con la organizada Pues este era mi cuarto de cuando vivía con mi mamá Aquí le estamos poniendo una chavineada para hacer la oficina, se la van aventando ahí el compa Eddy Vamos a ver cómo queda después de todo ¿Tiene que quedar perro, compa? Sí Tiene que quedar placo, eso si Dios quiere Ya que he terminado, les enseño cómo quedó Como pueden ver, mi raza, pues el proyecto del cuarto pues apenas va comenzando Por eso lo quise grabar para que ustedes vieran desde el inicio hasta cómo va a quedar Lo tenía muy abandonado y dije, ¿sabes qué? Pues le voy a dar uso porque nada más estaba ahí yóquis Y pues quiero que quede algo bien Para hacer una oficinita, para tener todo bien organizado De vez en cuando invitar ahí personajes de la música o de YouTube Recuerda si días bien chingones hay para ustedes Y otra cosita, pues aquí voy a ir al rancho con los primos un rato Me están diciendo que van a convivir allá Y vamos a seguirle a la cura ahí No se despiden del video para que chequen lo que sigue Ahora sí, ya quedó listo el trato Fuego para el rancho, amonos Chinitos Angostura, aquí somos nosotros mi gente De Chinitos Angostura Cerquitas de La Reforma Y aquí hay un pueblito de este lado que se llama La Milcharro Campo ¿Cómo es la canción? Diablos, este mundo se ha vuelto una cochinada Es que, espérate, tú cantas puro de otro grupo A ver, canta una mía La que te dije hace rato Antes No ves que no me hacé ni... ¿Está bien? Antes veía las avionetas Por mi casa yo soñaba poder volar con ellas Hombre loco, te voy a dar unas clases A ver, aviéntate de esa Espérate, mira Te voy a decir ¿Quién canta? ¿Quién lo va a cantar igual, era? Sí, mano ¿Cantas? Vea las avionetas ¿Viste? Borraseaban por mi casa Yo soñaba con poder volar en ellas Pero van a las clases, güey ¿Eh? De abajo Miraba para arriba De abajo, para arriba Hoy les pasó Qué curioso es esta vida ¿Cómo dice aquí? Ahí Fidel No, dice A ver Jaimico guapo Jaimico guapo Soy Soy Gay Gay Me gusta Que me apuchen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Marquito Me gusta la confianza Guacho, aquí dice Me gusta Me gusta Ponerle Ponerle Al polvo No, no Cuatro días a la semana Cuatro días a la semana Ya andamos con este personaje Andamos bien del gusto La neta, animo Tenemos que desestresarnos Y gozar la vida ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ir a rutear Los aparatos Yo le presto a mi compa Fidel Le presto a todos los plecos Yo tengo un margador Por eso me cae bien Porque nos patrocino todos siempre Mi amigo pobre de amiga feo Siempre he dicho yo Así es Esta es la vida ¿Qué que es, amigo? ¿Qué nos merecemos? Martino Maba Martino Macha ¿Vale? ¿Vale, pues? ¿Vale, pues? ¿Vale, Petin? Pues, pues, para nada Este es mi viejo Este es mi abuelo Este es mi abuelito ¿Vale, viejito? Mira, a ver, que viejo Muy bien, llora ¿Vale? ¿Qué compa? ¿Vale, Petin? ¿Qué compa, Petin? ¿Qué compa? Están otros dos personajes más Aquí andamos, tranquilos Vamos a ir para allá Para allá, para el lado del cerro ¿Cómo le decían? Cerro Majón ¿Cómo no era esa la? No sé Por dentro La gente iba a salir con el cerro del coche Nomás El que ya se apareció Mire, este uno es el cerro ese En el cerro Majón No es cuando venía el pantacho Le voy a decir un noto bien curioso Oiga, que están ustedes dos juntos A ver Que usted es primo mío Por la familia de mi papá Sí, ya, sí Y este cabrón que está acá Es por tu mamá Es por la familia de mi mamá Y por eso, es por la raza de la pregunta ¿Y por qué parte son primos? Marquito por la familia de mi papá Y el pilotito por la familia de mi mamá ¿Y el chiquete? ¿Por qué? ¿Por los dos lados? ¿Por qué quiere cantar igual que usted? A ver, diga ahí No, porque chiquete Yo lo admiro, yo lo admiro Chiquete me quiere ¿Las dos o te gusta? Las dos, yo me acuerdo cuando lo bañaba en mis brazos En la collera, la verga, eso En el lavadero, en tu casa Sí Ahí en Barrancos Ahorita hay enocadas, mi muchacho Ya está bien grandote Yo ando pensando en sacarle una canción al chiquete No sé la raza que piense O sea, por eso Se hace más famoso que la verga Corrido o cubia Una cubiona perra, la verga Oye, a la edad del pilotito Yo pienso que ni usted Ya dijimos lo mismo Ni usted traía un teléfono igual No, un racer, tampoco No, ni el teléfono igual 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 No, no, no No, pues es parte de él Yo le doy al pilotito Todavía me cagan los pantalones Y me hace Yo le doy al poquito Que me cagan Yo le doy al pilotito Tiene una bicicleta La perra del teléfono que navega Puke, la verga Vámonos, vámonos Vámonos, puga, puga Ya, verga Macho, como suena tú, jémico Tira No, mamá Igual que un camión Dice Igual que un camión Dice Mira, ¿qué nos está esperando hoy, mamá? 200 50 50 Pitoli Muy bien Vamos a voltear ahorita No, no Somos videos Entonces, ¿qué tú, qué dices? ¿Subimos el cerro o no nos subimos? Como usted quiera ¿Estás seguro? Sí, mamá No más que no voltee Mire, si se voltea no voltees Para aquel lado no pasa nada Ah, bueno ¿Vos tiene miedo? No, ¿qué miedo voy a tener? Ay, 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 ay El día que andaba a tomar cobrado donde los dos nos tenían fiados Ah, ahí sí ¿Aquí no? Pues aquí hemos ido hasta la punta del cerro, güey Bueno, ahí iban a sacar a lo grandito, güey Iban a caer a esas puras piedras, güey Les perdí ahí y subieron ahí Les perdí Les perdí Vamos a subir, güey A ver ¿Y ustedes no subieron? Pues sí, subieron siempre los aparatos, mira Mira, no Mi carnal pegándolo ni nada No No Aquí andamos en... La Melchoro Campo, se llama Están los chinitos donde somos nosotros Oiga, ¿de Jaimico no hay que subir ni conmigo o no? Ustedes saben como es Jaimico, güey Es la vida que se merece el vato, pues Es la vida que que es Es la vida que se merece Es la vida que se merece Allá vienen los dos, mira ¡Ale sí amo! Vamos a ver si se animan a subir Ahí anda mi carnal Marquitos, el chiquete, mi compa Vito Lías ¿De a quién tengo yo aquí? ¿A quién tengo yo aquí? Jaimicon ¿Compa, con quién se quiso venir usted, la neta? Con mi compa Fidel de marca registrada Sin nomás, mamá Ah, sin nomás Todo viejo Aquí sigamos para adelante Aquí andamos con la familia disfrutando Nunca había subido yo este tipo de videos Ahí con la familia Porque pues la neta Me la paso Yo me la paso más en la música Pero pues También Hay que mostrar el lado de la familia de una vez Pues ya casi para llegar a Culiacán Se poncha el remolque Aquí en la carretera ¿Cómo vas? Y pues ni pedo Lo bueno es que hay una llantera aquí En la carretera Aquí está la llanterita Y pues aquí estamos esperando A ver si hay llantas De la... De la medida de... Del remolque Porque pues Parece que no hay Si no, si me lo voy a llevar a este Culiacán Rodando En el purrín Fue la mañana Héroes sin capa Héroes sin capa Héroes sin capa ¿Qué onda mi raza? Pues ayer ya no grabé Porque resulta que como andaba todo empolvado Llegué a mi casa Me pegué un baño Y me acosté y dije Ahorita termino de grabar el video Y me quedé dormido totalmente Andaba muy cansado Madrugué Pero pues aquí es la continuación Ya para concluir este video Eh... Voy a enseñarles ahorita Cómo está quedando La oficinita Ahorita le hice un detallito Ya el pintor ya terminó ayer Ya no me falta que le ponga el escritorio Y... Detallitos nada más que faltan, ¿no? Para... Para empezar con el proyecto ese de la oficina Y pues nada Muchísimas gracias por todo su apoyo Yo voy a seguir siguiendo videos Voy a seguir Se escuchó como guá Voy a seguir subiendo videos Esta camisita Después voy a hablarles porque Siempre traigo un número 7 Muchos ya que me conocen Ya saben por qué Pero en... El próximo video Este video Se da de 30 cosas sobre mí Pero... Como se dio la oportunidad De grabar ahí Con los primos Pues... Mejor preferí grabar Primero eso con ellos Y después darles un... Video de 30 cosas sobre mí, ¿no? Que pues... Piensa que va a estar interesante No soy una gran cosa Pero pues... Mucha gente... Le interesa saber... Lo que es uno... Y lo que hace uno Por eso estoy haciendo esto Ahorita se me están ocurriendo muchas ideas Ando buscando los lentes aquí Porque traigo los ojos... Un madreado pero... Se los dio el compa Jaimico ayer Vamos a ver cuántos le duran al vato Eh... Traigo ideas de grabar Por ejemplo... Eh... ¿Cómo les podré decir? Quiero bajar de peso Porque pues la neta sí Me notan ya los cachetitos Y quiero grabar un video Donde ya... Yo les ponga en el video Cuánto peso Y a los cuantos días Voy a bajar tanto... Tantos kilos Vamos a ver qué onda A ver si funciona Para esos que ponen pretexto De que por la cuarentena No pueden ir al gimnasio Pues la neta lo pueden hacer en su casa No hay pretexto para eso la neta Yo pienso, ¿no? Ahí en su casa Pónganse a hacer lagartijas No sé... Abdominales Pero traigo muchas ideas También quiero... Quiero que conozcan A mi compadre Jesús Porque aquí trae la gorra de Easy Hats Cómo lo conocí Cómo empezó el proyecto De las gorras del mágico Eh... Algunos proyectos que tengo ahí En puerta también Quiero que los vayan conociendo Y pues que sepan todo lo que hago, ¿no? Porque a mucha gente que sí le interesa Saber la persona que es uno Parte de la música Porque nomás me conocen de que Ah... El que toque es marca registrada El que canta es marca registrada Y pues también... También mucha gente pues no sabe de mí, ¿no? Los que dicen de que Ah... Ese morro de marca registrada Pues es muy sangrón Es muy fachosón Es muy... Como quiera que me digan No me conocen realmente Pero pues digo que con estos videos Ya van a saber más o menos Lo que es una persona Ya bien pues Ya bien Lo que es una persona Detrás de... Del Instagram O de las fotos O lo que viene en las redes sociales Por eso estoy diciendo este... Canal para que viene la transparencia Total De mi persona Vamos a ver que onda Pues aquí ya va quedando El cuadro Mira... Pinte esto Bueno, no lo pinté yo Lo mandé a pintar Porque por la neta yo no entiendo la pintura Aquí nomás falta... El escritorio Que voy a poner La computadora Aquí quiero poner una tele Telecita Y aquí unas cosas En la repisa con trofeos Y... Diplomas y cosillas Que tengo por ahí Un poquito más para atrás Y pues así concluye mi video Es mi segundo video Espero que lo apoyen Que les guste El próximo video Se va a tratar De 30 cosas sobre mi Y así sobre la marcha Van a ir viendo cosas más Innovadoras Que sirvan Saludos, cuídense mucho Y pues próximamente les enseño Como va a quedar aquí La oficinita Los bendiga, ánimo